Hola a todos la gente de YouTube, les traigo un nuevo video de gente, en esta ocasión les traigo las recompensas de Division Rebels y Food Champions, estamos en mi cuenta principal, ¿por qué directo la cuenta principal? Porque el clip donde tenía las otras cuentas se dañó, entonces no lo voy a poder traer, había abierto la de Brandon, le había salido Nani y Rojito, Edu no había jugado Food Champions, así que tampoco había mucho Pero bueno, vamos directo a mi cuenta, ni modo, se dañó el clip y no van a poder ver, le fue bien a Brandon porque le salió Nani Touch, es una carta muy buena Ojalá tenga algo de suerte similar, honestamente es una carta que yo quisiera, tremendo F, Donnarumma aquí el primero Este Player Pick es exactamente uno al que abrí con la cuenta de Brandon, se los juro, eran las mismas cartas, es que se los juro que yo tengo una pésima suerte Se los juro, los rojitos, pero bueno, para compensar me hice un pack de icono más 92, icono Super Prime, es el de los tokens, así que vamos a abrirlo de una vez al final Y tengo el de 3 jugadores más 87, un pack Ultimate y dos packs de 100.000, son packs muy buenos todos, así que vamos a abrirlos de corrido Voy a abrir el pack de icono con escondita al final, para pues darle un poquito más de emoción, de salsita, de vidilla al video Y pues les estaba comentando también que les traje la review de bastantes jugadores de Summer Stars que salieron Y que las primeras reviews les fue muy bien, pero las últimas ya no las apoyaron tanto, entonces si podrían ir a apoyar la de Calvin, Phillips, la de Laporte y la de Isaac Por favor, sobre todo para que tengan más me gusta, más interacción y puedan llegar a más gente para que cuando las busquen les salga arriba a las personas Y pues puedan apoyarlos con más contenido, sobre todo más puntos de opinión sobre si están en duda a veces la gente de comprar esas cartas Y pueden darse una idea más segura viendo pues más reviews, ¿no? Entre más reviews vean, yo creo que está mejor Así que si pueden apoyar no estaría nada, nada mal, se agradecería bastante ¡Oh, caminante! Ok, el primer caminante, no, no va a ser muy bueno, no es Summer Stars ni nada ¡Mane! ¡Oh, Kulibali! Ni siquiera es Mane Bueno, bueno, la verdad ahorita caminantes festejables yo creo que son los Summer Stars nada más Estos Kulibali y tal pueden valer moneditas si las medias están caras, pero no suelen valer tanto No están tan caros, vamos al Ultimate Hace mucho que no abro un Ultimate, creo que, o no sé si la semana pasada abrí, pero no he tenido nada de suerte en los packs Ultimates Están bastante nerfeaditos a pesar de que, pues cuesta, cuesta llegar a ellos, pero... La nerfiada está ahí, ¿no? La nerfiada está ahí, y creo que esta semana se me olvidó volver a subir a División 1 No me acuerdo, no sé si estoy en División 1, me quedé como un punto de División 1 Así que no sé si la semana siguiente voy a tener este pack Vamos con los de 3 más 87 Aquí pueden venir cosas buenas, cosas malas, evidentemente va a caminar el pack Es Summer Star, creo, creo que es Summer Star, vamos bien ¿Inglés? ¿MC? ¿Quién es el Summer Star de MC? ¡Oh, Calvin Phillips! ¡Uh! ¡Uh! Y este es muy interesante porque es una carta que me encantó ¡Uy, uy, uy, uy! Voy a tener que buscar la manera, a ver si puedo quitar a Bruno para meterlo a Philips Pero es que no quiero dejar sin química a Renato Ese es el problema Bueno, voy a buscar la manera de meterlo, igual yo creo que sí ¡Uy! Claudio Bravo atrás ¡Oh! Muy buen pague Bueno, está bien porque está Philips y Philips, sus moneditas vale Sí, sí, está bastante bien el pack, honestamente Voy a buscar la manera de meterlo ahí al equipo Tal vez termino sacando también a Renato y meto ahí a Berratti Y Berratti y Calvin Phillips no estaría mal esa media cancha Vamos a abrir el pack de ícono Espero sea un ícono bueno También si viene un ícono muy bueno que puedo usar en la media cancha O incluso la delantera, o sea que puedo usar en lugar de Mbappé Me va a dar bastantes links y por ahí puedo sacar a... A este Bruno para meter ahí a Calvin Phillips Sobre todo porque sí requiere un MC un poco más defensivo Ya lo mandamos al club, vamos a transferibles a ver qué carta es Espero que sea una carta top porque esos tokens cuestan sacarlos Cuestan sacarlos y ya es... Yo creo que... No creo que voy a abrir otro pack de ícono Al no ser que los saquen muy baratos Pero no soy tan fan de los packs de íconos Me parecen un poquito a veces estafa Entonces bueno, ya no es defensa Ok, ya nos quitamos yo creo que lo peor Lo peor es la defensa Medio centro defensivo Un S100 Uh, pensé que era Mataus Pensé que era Mataus Medio derecho creo que no es No, no es medio derecho Medio centro puede ser bien así que lo vamos a esperar Ok, extremo derecho puede ser Garrincha Puede ser Garrincha Extremo izquierdo creo que no hay Bien Quedan delanteros MCO y medio centro Voy por delanteros porque aquí hay bastante Aunque también está la media punta y el medio centro Voy por el medio centro de una Ok, nos quitamos el medio centro No es medio centro porque es más 92 Ya hubiera salido MCO, MCO no lo busqué MCO no hay cosas tan buenas Uff, estaba Maradona eh Les os juro que Que pensé que era Maradona Ok, o es delantero o es media punta Vamos a abrirlo de una Es media punta Ok, ok, ok Esto ya pinta Para ser muy bueno Ok, media puntas Gullit Johan Cruyff Eusebio Uff Me lo estoy saboreando El meme El meme Cuántas media puntas Super Prime Más 92 hay Pregunto Cuántas media puntas Super Prime Más 92 hay Jajaja 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 Ay el meme Quedé retratado Quedé retratado No es que este Roberto Valle Ni siquiera está tan malo O sea Es usable, digámoslo No creo que sea mejor Ni que Firmino Ni que Mbappé, pero Quiero verificar solamente Voy a verificar cuántos media puntas hay Iconos Más 92 Super Prime Ok, les repito Está Pelé, hubiera sido brutal Johan Cruyff, que fue el que le sacamos A Brandon Está brutal obviamente Johan Cruyff Eusebio Está brutal Eusebio obviamente Ruth Gullit, hubiera estado brutal Cantona Hubiera estado brutal Y que sean Y luego hay 3 F's Baggio, del Piero Y Berham Bueno, por lo menos no me tocó Berham Que es el más F de todos Luego está del Piero, bueno Me tocó el menos F de los F's yo creo Pero o sea, hay 4 cartas Que no son F y 3 que son F Y me tocó una F Ahí está mi suerte gente Bueno gente Con esto me despido Tremenda mala suerte Así que dejen su like Y comenten Si no estoy super subiendo más videos No olviden mi Twitter Que está en la descripción Junto a mi Instagram Y a mi Twitch Me gustaría mucho que fueran apoyar Ahí mi Twitter Ahí seguramente Bueno No sé a cuántos de ustedes Les guste En los deportes Motor Por decirlo así Ahí en Twitter Les voy a entrar una sorpresita Si me siguen en Twitter Pues ya saben que yo sí veo La indicada Fórmula 1 y eso Entonces si a alguien más de aquí De este canal les interesa eso Pues puede ir a Twitter Y ahí en unos días Les voy a subir una sorpresita De pues algún contenido De ese tipo Que les voy a subir por allá Y pues bueno Estaría interesante Que fueran a apoyarme Y pues hasta aquí está el video de hoy Con esto me despido Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!